Muy buenas a todos, bienvenidos a Cardboard Commons. Soy PauperMage y me dispongo a jugar una partida con el mazo Blue Black Exium Control, diseñado por David Shaffer a principios de febrero de 2014 y que ha pilotado con éxito, al menos su propio creador ha tenido éxito en algún Premier Event y en algunas Cues, con lo cual me he decidido a hacer unas pequeñas pruebas para que veamos cómo funciona. Vamos a ver, vamos a crear una partida de formato Pauper. Formato Pauper. Perfecto. A ver qué tal. En la información del vídeo tenéis un enlace a la lista, que es la que el propio David Shaffer hizo pública en su blog. Bueno, esta mano claramente no podemos quedárnosla. Esta es una mala mano también. Tenemos un Preordain, pero no tenemos ninguna tierra... Es demasiado justa esta mano. Bueno, esta ya no la vamos a quedar. Aquí tenemos por lo menos un par de dictos para mantener a raya su mesa. Bien, perfecto. Perfecto, porque tenemos auras, por lo que parece. Vamos a bajar esto y nos buscaremos algún pantano. Apenas que ya tenemos a un par... Un par de criaturas. Pero bueno, tenemos un par de dictos. Vamos a ver si con un poco de suerte podemos hacer limpio. Estas cartas van a ser peso muerto en este enfrentamiento. Bueno... Bajo... Bien... Atritos salen. Bajo. Gracias. Vamos a ver si decide invocar auras antes de bajar alguna otra criatura y podemos sacarlo un poquito más de valor al edicto. Sílhana Ledgewalker, vamos a ver. Difícil decisión. Bueno. Imagino que destruirá a Silhana. Bien. Probablemente sea mejor así. Si en un momento dado podemos llegar a bajar alguna criatura, aún podrá combatir con Slippery Vogel. Vamos a ver. Muy difícil. Muy, muy difícil tenemos el enfrentamiento. Bueno. Debí cortarlo. A fin y a cabo tampoco podía hacer otra cosa mejor. Bueno. Bajamos tierra. Bueno. Bueno. Con un poco de suerte intentará bajar un Rancor o algo así y sacaremos un pelín de provecho a Prohibit. Es decir, el Armor. Eso lo tengo que cortar. Bueno, has aprovechado la mano. buscamos una isla no sé si aguantarlo un turno más yo creo que lo voy a usar ya porque tampoco tengo mucha más opción a ver si hay suerte bueno vamos a descartar así y vamos a hacer un pre-ordain dos tierras envío una al fondo y me voy a quedar otra para poder intentar invocar Moldrifter después y poder hacer un bloqueo uff cuatro y creo que voy a dejar el maná negro abierto bueno Muy bien, pues una partida para nuestro oponente. No he tenido mucha opción. Bueno, pues nada. Hasta aquí este enfrentamiento. Espero que os haya entretenido un rato. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.